Muchas gracias, Víctor, y quiero agradecer a Camadio por la invitación a participar en esta sesión académica. Bueno, yo voy a tocar algunos temas donde tengo que colocar hechos, tengo que colocar personajes, a diferencia de lo que yo realmente ha señalado antes. Y eso para, de alguna manera, orientar y ver cómo ha evolucionado las ciencias biomédicas en la Argentina. Y yo me atrevo a comenzar en el año, en el siglo XIX, por la sencilla razón de que la Universidad de Buenos Aires, como ejemplo, ha tardado muchos años en formarse. Porque si uno lee el edicto de la formación, de la creación de la universidad, se encuentra que en el año 1778 se había dado la orden de crear la Universidad de Buenos Aires en la metrópula. Así que, en este periodo está la fundación de la UBA, que es 43 años después de la idea de que había, necesidades de crear la universidad, fue, en realidad, el gobernador Martín Rodríguez y los Martín Rodríguez, los fundadores de la Universidad de Buenos Aires, de alguna manera, que iniciaron todo. También se inició en ese momento, como bien dijo Irina, la Academia de Medicina, que tiene como mérito ser la primera institución por publicar los anales de hacer realmente una edición periódica de la ciencia que se hizo a partir de esa época. En el año 27 se graduó la primera camada de médicos. Hay que pensar que la Universidad de Buenos Aires se formó como consecuencia de la unión de muchas instituciones docentes que había en aquella época, no de investigación, y distintas instituciones privadas y públicas. Y ahí apareció la Universidad de Buenos Aires haciendo un punto lo que daba a todas las series. La primera, la creación de la Biblioteca de Medicina aparece en 1867. Después de tener una serie de antivajos, la Universidad de Buenos Aires, pasar por el periodo de Rosas donde le quitan el presupuesto, pasar posteriormente a la Escuela de Medicina, separarse de la Universidad de Buenos Aires, pasar a la Provincia de Buenos Aires, y finalmente la Escuela de Medicina, cuando pasa a ser facultad y se incorpora nuevamente a la UBA, es cuando realmente comienza a tener su prestigio. En el periodo 1900-1925, aquí comienza a haber toda una serie de creación de institutos a nivel universitario, en donde se comienza de alguna manera a hacer, y la preocupación muy grande que había era por la salud pública en ese momento. Y entonces se quiere una serie de profesores universitarios y médicos que ocuparon cargos muy relevantes en la administración pública y que llegaron a ser diputados y senadores, algunos de ellos, conducen o tienen la idea, fue el primero Carlos Marbrán, de la creación de un instituto para enfermedades y efectos contagiosos. Y eso se debe a que en Buenos Aires sabía que estaba asolada por pestes y por una serie de infecciones permanentemente. Quiero agregarle algo que le había señalado con respecto a Segurora. Segurora fue el primero que en el año 1905 vacunó casi compulsivamente a la población de Buenos Aires y eso evitó que hubiera viruela posteriormente. En el año 1905 dicen que le da vida a la idea de la creación de un instituto para enfermedades y efectos contagiosos es el diputado nacional José Pena, que era también profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y crean que en el año 1913 se inaugura la construcción del instituto que se llama bacteriológico en un primer museo. Y que arrancó bien, porque trajeron como director a Rudolf Krauss. Rudolf Krauss era el director de serología de un instituto que había en la Universidad de Buenos Aires. Este hombre había conocido una serie de profesionales científicos en aquel momento por sus publicaciones y comienza a armar una serie de secciones dentro del instituto bacteriológico y así aparece Bernardo Urzai dirigiendo, por ejemplo, la sección de bioterápicos. Aparece Sordelli dirigiendo la sección de vacunas y sueros. Y traen de los cuatro clubes de Brasil, Neymar, que era un parasitólogo, y a Duprés también contratan a Roserbush. Roserbush es un argentino que cuatro o cinco años después quería el instituto Roserbush y todavía está vigente. En el año 1914 aparece la primera manifestación de algo que trasciende los límites de la Argentina que es cuando Agote hace la primera transfusión de sangre fluida. Antes las transfusiones de sangre se hacían de persona a persona. Es decir, no había servicio de hemoterapia en la palabra. Así que consigue Agote mediante el agregado de citrato de sodio a la sangre, hacerla que no coagule y por lo tanto entonces la sangre se pudo guardar. Y entonces se pudo hacer una serie de estudios, analizarlos y poder dar, digamos, a las personas que respondían. A pesar de que todavía en aquel momento no estaban grupos sanguíneos ni nada de eso, pero bueno, era mucho más práctico. ¿De más cerca del crónico? Sí, perdón. ¿Se escuchó mejor ahora? Bueno, digo que es la primera vez que se hace en el año 1914 una transfusión de sangre que fue casi durante el mismo periodo de la guerra y eso fue muy importante porque se empiezan a crear los servicios de hemoterapia en el mundo. Es decir, sacarle sangre a una persona que no se enferma para poder dársela a un enfermo, pero primeramente la conservan un tiempo, cosa que antes no se podía hacer. En el año 1919, ya con la experiencia que Usai había adquirido en el sector de organoterapia y ya conocido, en la Facultad de Ciencias Médicas se crea el Instituto de Fisiología. Y alrededor de él se hagan una verdadera escuela que persiste a lo largo de los años y ustedes van a ver la importancia que después tiene esta. Y Bernardo se ha interesado siempre en la diabetes, fundamentalmente. Se, en el año 1922, Bantini y Veste en Canadá, Toronto, aíslan por primera vez la insulina de Bancancel. Usai no interesa a Sordelli para ver si podía fabricarse en la Argentina y Sordelli junto con Deulofeu y junto con Wernicke producen semi-industrialmente la insulina de la Argentina. Y es la primera vez que, a un año de diferencia de donde se había realmente descubierto por primera vez, se logra aplicar eso, no solamente con fines de investigación como era un interés de Usai que tenía, sino también para el tratamiento de diólogos. En el año 1933, como bien se dijo, se creó la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias y fue muy importante porque comenzó a dar becas y subsidios para la gente que hacía investigación. Antes prácticamente no había ni becas ni subsidios para eso y por lo tanto la creación de la Asociación Argentina tiene, por eso la ciencia fue muy importante. Tanto es así que uno de sus becarios, por ejemplo, Fasciolo, fue el primero que comenzó a hacer estudios que después dio origen a que un equipo integrado por Brown-Menéndez, el mismo Fasciolo, Leloar y Muñoz y Taquini llegaran al descubrimiento de la hipertensina, es decir, una sustancia que produce la hipertensión arterial. Este descubrimiento fue prácticamente al mismo tiempo que Page en Indianápolis descubría el mismo compuesto pero que le dio otro nombre, le dio el nombre de angiotonina y se fue usando hipertensina y angiotonina indiferentemente y se reunió Brown-Menéndez con Page 20 años después y decidieron ponerle un nombre que se llama hoy la angiotensina, es decir, la primera parte del descubrimiento de la angiotonina de Page y la última parte tensina, de la hipertensina que había descubierto el equipo de Brown-Menéndez. En el año 1942 aparece un diagnóstico precoz del embarazo y ese diagnóstico precoz del embarazo que se conoce con la infección de Galli-Moynini es producto de que Galli-Moynini era co-disciplo de Eduardo de Robertis y Eduardo de Robertis cuando volvió al instituto después de haber tenido una beca en Estados Unidos descubre que la progesterona maduraba en las gonadas. Entonces aplicando ese mismo fenómeno hace la reacción de diagnósticos precoz del embarazo que se usó prácticamente en todo el mundo durante mucho tiempo hasta que aparecieron los nuevos test que hoy se hacen con la tigra. En el año 1943 se incorpora a sacerdote de la universidad primero y después trabaja en el Instituto Rojo y desarrolla una técnica que va a ser muy útil a posteriori en la Argentina y hay un montón de gente que toma la capacitación para hacer un tipo de tejido celular. En el año 1943 también lamentablemente queda cesante Bernardo Uzay de la Universidad de Buenos Aires y no solamente al dejar la universidad él, todo el grupo que estaba trabajando con él dejó la universidad y además otra gente que estaba en la Universidad de Tucumán como Gardini, etc. también abandonando gente. Y gracias a Soberón, que fue un diseño, digamos, para él de aquella época a los seis meses estaba trabajando nuevamente en Eduard estaba trabajando nuevamente Uzay y su equipo en el Divime que hoy existe que sigue la existencia y que el primer director fue Bernardo Uzay y ahí se incorpora nuevamente toda la gente, así que seis meses después Ahora, ¿qué producto produjeron ellos mientras estuvieron escribieron el libro de Fisiología de Uzay? que fue un libro que fue traducido al inglés, al ruso, por supuesto al francés y no fue el libro del texto de Fisiología de todas las universidades latinoamericanas y además de algunas universidades americanas en el año 47, pues ahí tiene el premio de medicina, en el año se crea el Instituto de Investigaciones Bioquímicas pegado al Instituto de Adivir, prácticamente en la calle Costa Rica y ahí comienza a trabajar el Eduard y hasta que realmente volvamos a ver más adelante cómo llega a descubrir los... 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 los dios de los azúperes Eduardo de Robertis en Montevideo crea el Departamento de Estructura Celular y eso fue muy importante porque en ese momento por Novich y Isais escriben un libro que hoy todavía está vigente porque el hijo de Robertis que está en la Universidad de... está en Inglaterra mantiene al día el libro que escribió su padre en el año 49 que es el libro de biología... de citología saludable ese libro está traducido al ruso, al japonés, al inglés y al... y por supuesto al castellano y es un libro de texto para citología de la mayoría de las universidades del mundo En el año 1952 comienza la evolución de radiosótopos en la Comisión de Energía Atómica y Sigmund Egbert fue el que realmente incorpora esas técnicas y van a ser de utilidad no solamente porque se va a poder utilizar en investigación sino también porque va a poder hacerse tratamiento después por ejemplo con el bio 230 y protección para los trastornos de tiroides En el año 1956 se crea el CONICET en el año 1960 la carrera de investigador científico y tecnológica y hoy esa carrera de alguna manera se consideró que a partir de ahí se profesionalizó la investigación científica y tecnológica hoy en día cuando comenzó el CONICET se habían incorporado menos de 200 investigadores en todos los sitiales de la carrera y hoy estamos en el orden de casi 10.000 personas que tienen el CONICET de la investigación En el año 1963 comienza a haber una repatriación de científicos del exterior pero realmente en el año 1966 con el problema de los bastones que tuvo la voluntad fundamentalmente de ciencias naturales de los bastones largos se corta esa repatriación de científicos y se vuelve a retomar posteriormente, íntimamente, en los últimos 10, 12 años En 1966, que fue toda la parte de los investigadores que estaban en el área de biomédica continuaron trabajando en los distintos institutos y la Facultad de Farmacia y Bioquímica y el FEI, que es la Fundación de Endocrinidad Infantil más el CONICET, crearon un Centro de Estudios de Hormonas Hipoficiarias ese Centro de Estudios de Hormonas Hipoficiarias produjo hormonas de crecimiento humana obtenida de hipófisis humanas de cadavéricas, por supuesto y se usó para investigación pero también se usó para el tratamiento de niños que tenían ciertos numerosos trastornos de crecimiento severos, fundamentalmente debido a un trastorno muy grande que tenían en la hipófisis La creación del CEI dio motivo a que se creara una especie de multicentro de estos que que estaba integrado por la National Pity Agency de Estados Unidos por el laboratorio un laboratorio de endocrinología de Suecia otro de Inglaterra y otro de Francia y esto siguió funcionando siendo realmente produciendo hormonas hasta el año 1982 o 83 aproximadamente En el año 1970 el premio Nobel de Química se le otorga a David Federico de Loire por haber descubierto los nucleos de azúcar En el año 84 César Viste que se había ido en la época en el año 1964 cuando realmente él trabajaba en el Dr. Brand y debido a que el ministro de de Salud Pública de esa época Padilla le cambia una serie de gente en su división y él se siente agraviado por eso y renuncia y vuelve al Instituto Sanger donde él había sido vencado y ahí no sigue estudiando lo mismo que estaba estudiando acá sino que comienza a trabajar en la parte de inmunología y ahí él crea las bases fundamentales y logra obtener los anticuerpos en los problemas ese es el motivo por el cual él recibe el premio Nobel junto con otros En el año 1986 se crea el primer Centro Argentino Brasileo de Biotecnología y ese es un esfuerzo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Argentina y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Brasil dedicados a crear una un digamos así un centro binacional para de alguna manera que la ciencia básica pudiera contribuir a hacer un desarrollo en el año 1996 se crea la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica que tiene como función el financiamiento de la ciencia y el financiamiento de la ciencia hecho no solo en los laboratorios de ciencia sino también en el sector privado y en ese sentido se crean dos fondos en ese momento y hay más pero en ese momento está el FONTAR y el FONCIT daba subsidios para los investigadores y el FONTAR lo que era ahora eran créditos que había que devolverlos y en ese sentido en el año 2007 se crea entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología que este cuyo ministro el 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 doctor Barañao este que fue el primer el primer ministro hoy sigue en funciones y ahora me quiero señalar algo que pasó en el año 1970 fondamentalmente en la Argentina hay un desarrollo muy grande de la biología molecular en la ingeniería genética y eso se logra porque hay un apoyo de alguna manera de una política científica del estado en la cual crea un programa nacional de biotecnología y comienza entonces a desarrollarse esa tecnología que es no se puede decir que sea una sola tecnología sino que es la sumatoria de muchas disciplinas que convergen hacia ella y comienza la inclusión de la biología moderna aplicada a la medicina y en ese sentido quiero para terminar señalar que hay una producción nacional de fármacos biosimilares hoy que es en nuestro país y que esa producción de fármacos alcanza hoy los 226 millones de dólares que están desarrolladas por nueve empresas argentinas donde el intestino que tienen los productos que se hacen que son los biosimilares la nitropoyetina la hormona de crecimiento el filiatrin tiene 13% para el mercado interno y el 87% al mercado de exportación con eso quiero dar por terminado y gracias